Hola, ¿qué tal? Buen viernes, bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. El colectivo de búsqueda A tu Encuentro se manifestó en la capital del Estado debido a que se han incumplido acuerdos de apoyo de parte de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Indicaron que desde que se creó la comisión el año pasado no ha funcionado como tal y no se han cumplido las promesas que se les hicieron respecto a seguridad, despensas y salud. Jocelyn, integrante del colectivo, señaló que dentro de los apoyos se encontraba la ayuda médica con atención visual y dental, ayuda con despensas, ya que mencionaron que en la búsqueda de sus familiares algunas de las integrantes han dejado de elaborar, por lo que en ocasiones no cuentan con los recursos económicos para solventar los gastos familiares. La presidenta electa en Moro León, Alma Deni Sánchez, pidió al gobernador del Estado apoyo con fuerzas estatales, señalando que no quiere que la Guardia Nacional esté en el municipio. El mandatario explicó que ayer habló con los 46 alcaldes y alcaldesas electas para proponerles trabajar en equipo y asegurarles que hay compromiso de apoyarlos. Entre las principales necesidades que le manifestaron los presidentes electos fueron finanzas pero también seguridad. La presidenta estatal de la Unión de Padres de Familia, Teresa Castellanos Vázquez, aseguró que el recurso que se destinará para rehabilitar escuelas públicas ayudará para que poco a poco se vayan reincorporando, luego de que a un año de la pandemia por COVID-19 muchas están vandalizadas y descuidadas. De marzo de 2020 a abril del presente año, la Secretaría de Educación de Guanajuato ha reportado en León 237 escuelas vandalizadas y que han sido objeto de robos. Al respecto, Castellanos dijo que afortunadamente Guanajuato siguió un programa piloto en el que ya forman parte paulatinamente del regreso a clases. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de leernos en zonafranca.mx. Más tarde ve la información completa que te presenta Bania Jaramillo.